Buenas tardes, bienvenido al cuentacuentos de hoy. Soy María y hoy nos acompaña Úrsula para hacer el cuentacuentos en inglés. Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Competa y al AMPA del Colegio por su apoyo. Y por cierto, no olvidar darle me gusta al vídeo para que sigamos grabando muchos cuentacuentos para todos. Y por cierto, no olvidéis de nos gustar, si nos gustan, espero que lo podáis. Y aquí vamos, tenemos una pequeña historia para ti y María comenzará. El cuento que tenemos hoy se llama La Sirenita y no es el final que todos conocemos, es una historia diferente. A ver si os gusta esta versión. La historia de hoy es The Mermaid, pero es un poco diferente de los otros libros. Pero espero que nos guste esta historia también. Hace muchos, muchos años vivía en el fondo del mar una sirena que era muy hermosa. El mar estaba muy agitado. Qué rápido me damos, ¿no? El mar estaba muy agitado y la sirenita vio que un barco se estrellaba contra los arrecifes. No, no, terrible. El mar estaba muy raro y la pequeña mérmida vio que un barco se estrellaba contra los arrecifes. La sirena oyó la voz de un joven que pedía socorro. ¡Socorro, socorro! Nadó hacia él y evitó que se hundiera. La sirena escuchó la voz de un joven que pidió ayuda. ¡Ahora! ¡Ahora! Se veía tan guapito bonito el muchacho. ¡Ah, pero mira, la ayudó, pero encima de un delfín! El delfín ayudó al muchacho. El joven se había desmayado. La sirenita lo mantuvo a flote y lo condujo hasta la playa. Escondida detrás de unas rocas, la sirena observó la alegría de la gente al encontrarlo. La sirenita tomó un brebaje para que su cola de pez se convirtiera en unas piernas para caminar. Ahora la bruja disponía de una hermosa voz. Era la que le había pertenecido a la sirenita. El príncipe volvió a encontrar a la sirenita, pero como no podía hablarle, pensó que era muda. El príncipe daba una fiesta en su palacio e invitó a la sirenita, que aceptó encantada. El príncipe dio una partida en su palacio y la invitó a la merma y ella la aceptó. ¡Qué bonita es la primavera! ¡Hasta aquí ha sido bonita! En el baile, el príncipe le presentó a su prometida. Y la sirenita, que lo amaba, se fue muy triste. Muy triste. En el baile, el príncipe le presentó a su fiancé y a la merma, quien lo amaba. Estaba muy triste y se quedó. Sus hermanas salieron a la superficie a buscarla y la condujeron al fondo del mar. Me parece que la van a ahogar. Sus hermanas vinieron a la superficie a buscarla y la llevaron al fondo del mar. Después llamaron a la bruja para que deshiciera su hechizo y le devolviera su cola de pez. Después llamaron a la bruja para deshidratar su hechizo y le devolviera su cola de pez. La sirenita recobró su estado. Peces de muchos colores vinieron a saludarla y a darle la bienvenida. Y en las noches de luna, la sirenita contempla el paso de los barcos pensando en su príncipe. Y en las noches de luna, la pequeña merma veía que los barcos van a pasar pensando en el príncipe. ¡Qué bonito! Sí, también puede ocurrir. Amor no correspondido, ¿no? No todo el amor es correspondido. Sí, sí. No siempre. No es un fin de fin. No. Bueno, ella sigue feliz con su familia, con su voz. Sí, con sus hermanas. Tiene que mirar el lado positivo. Y colorín colorado. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y buena noche a todos. Espero que tenéis una buena noche. Y que os haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Chao, chao.